Bienvenido Dr. Israel Díaz, soy el estudiante Ian Kevin Inga Montes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente cursó el quinto ciclo de la Especialidad de Ingeniería Electrónica. Hoy voy a desarrollar un problema propuesto en la prueba de entrada de métodos numéricos, el problema 2, en la cual nos piden determinar una de las soluciones a través del método de Frobenius. Voy a explicar el método de Frobenius previamente. Tenemos el método de Frobenius en la cual tenemos primero un punto regular de esta ecuación diferencial. ¿Y qué es un punto regular? Un punto regular es aquel que a través de x menos x sub 0 por el p de x, en la cual el p de x está en la ecuación diferencial, y un x menos x sub 0 al cuadrado por q sub x, en la cual el q sub x es también como un término en función de x en la misma ecuación diferencial. Deben ser analíticas en el punto en el que nos piden. En todo caso, si es que no son analíticas, este punto no sería regular, sería un punto irregular. En la cual, para esta forma de esta ecuación, tendremos la solución en forma de serie. Y para esto, tenemos que determinar un r constante, en la cual veremos que en este intervalo del punto regular va a tener que converger la serie. Tenemos dos casos en los cuales las raíces indicativas, o sea, las raíces que nos indican en esta ecuación, van a ser... Las raíces no se diferencian de un punto en el cual las soluciones van a ser siempre linealmente independientes. Tenemos aquí r1 y r2, y tenemos también aquí sus soluciones. En forma de serie, para la ecuación diferencial, en el caso 2, cuando difieren un punto positivo, la diferencia de estas dos raíces puede ser un n, en la cual n tiene que ser un entero positivo. Son dos soluciones también linealmente independientes, en la cual van a tener esta forma, con esta variación de aquí anterior, que va a estar con un logaritmo de x. Y tenemos el caso 3, cuando las raíces indicativas son iguales. En este caso, vamos a tener que desarrollar también así. En cada uno de los casos, las soluciones tienen forma de serie. Entonces, para el problema planteado en el cual vamos a tener que desarrollar, posteriormente calcular la solución de este problema, por el método de Frobenius, que por el método de Frobenius, es un punto singular, en el cual nos dan en el ejercicio que el punto singular va a ser x igual a 0. Tenemos que lo siguiente. Como x sub 0 es un punto singular de la ecuación diferencial, en la cual la ecuación diferencial tiene esta forma, en la cual la solución de esta ecuación diferencial tendrá esta forma de serie. Dando esta forma de aquí, tenemos que este se lo va a hacer el p sub x, y este va a ser el q sub x. Entonces tenemos que x por p sub x igual a 5 medios, y x cuadrado por qx igual a x menos 2. Van a ser analíticas en x sub 0 igual a 0. Entonces, x sub 0 en 0 es un punto singular. De la ecuación inicial, tenemos que este va a ser el a sub x, y de aquí va a ser el p sub 0. Evaluando el x en 0, tenemos a sub 0 igual a 0. Evaluando aquí el x en 0, p sub 0 igual a menos 2. Reemplazando estos valores en la ecuación inicial, tenemos los valores de r1 y r2, en la cual r1 es igual a 2 y r2 igual a menos 1. Con eso nos encontramos en el caso del fenomenio, donde las raíces tienen un punto positivo, en la cual r1 menos r2 va a pertenecer a los enteros positivos, y r1 va a ser mayor a r2, en la cual nos encontramos en el caso 1, y va a tener el y sub 1 la forma de aquí. Al derivar el y, tenemos aquí el k más r, que le ponemos el x en 0, y en 1. Y al derivar otra vez, tenemos ahora el k más r menos 1, y el exponente k más r menos 2. Y tenemos el k más r menos 2 como exponente del x. Reemplazando estos valores en la ecuación diferencial, en la cual lo tenemos aquí, obtenemos lo siguiente. Al reemplazar en la ecuación diferencial, tenemos lo de aquí, en la cual vamos a evaluar los valores, en este caso, cuando x, cuando, vamos a evaluar cuando k empiece en 1, ya que tenemos una sumatoria en la cual va a regir a partir de 1, y con esto tendríamos que poner a los, cada uno de aquí, evaluado en k igual a 0, para que pasen al k al índice 1. Como habíamos dicho, que tenemos que separar a que, a partir de la sumatoria, cuando k empiece en 1, tenemos aquí los valores, el valor en k es 0. Para esto, como esto va a estar igualado a 0, tenemos que ver lo siguiente. Que lo que está dentro de la sumatoria sea igual que 0, y que lo que esté como factor en función de r, para este lado, también sea igual a 0. Bueno, encontrándonos aquí una ecuación, y estos van a ser los valores de r. Encontramos aquí r1 y r2, que van a ser los valores de 1 medio y de menos 2. Y aquí, como es igual a 0, despejando tenemos aquí la relación de para c igual a k menos 1 y ck. Como aquí es k menos 1, tiene que ser para todo k mayor o igual a 1. A r, para r igual a 1. Ahora vamos a elegir aquí el mayor, r igual a r sub 1, que va a ser 1 medio. Y con la relación de aquí, reemplazando para r igual a 1 medio, tenemos que ck menos 1 igual a menos k por 5 más 2k por ck. Vamos a evaluar tanto para k1, k2, k3, k4, y en la cual vamos a tener que desarrollar en función de c sub 0. Dándonos la forma de cada uno, como la que tenemos aquí. En la solución, para lo que hemos representado como r igual a 1 medio, vamos a ver que y va a ser igual a lo que tenemos aquí, ya que cada uno de estos, el c1, va a estar multiplicado por un x a la k más r. Entonces aquí lo que nos faltaría sería multiplicar por x, como es aquí, x a la k más r. Tenemos que tener aquí x a la 1 medio. Dando la forma, lo que tenemos aquí, nos conviene comenzar aquí con la sumatoria de k igual a 2. Entonces nos faltaría multiplicar aquí por x a la 1 medio. Tendremos la solución 1. Y nos falta todavía el paralelo igual a menos 2. En la cual obtenemos lo siguiente. Como ya habíamos visto en el anterior caso, ahora vamos a reemplazar aquí con la r es igual a menos 2. Teniendo la relación de ck menos 1 y con ck lo que está aquí, que sería k por 5 menos 2k. Y hablamos para k igual a 1, k2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto lo hacemos a medida de para darnos cuenta que forma podría tener la sumatoria. Como aquí la solución es ck por k a la... ck x por k a la más r, tendríamos que colocar aquí el x a la menos 2, en el cual no estaría faltando. Entonces todo esto sería por x a la menos 2 y x a la menos 2. Ahora tendríamos la solución de y2. Para la solución total tendríamos que sumar simplemente y1 más y2, en el cual y1 está multiplicado por k a la menos a la 1,5 y el y2 a la menos. Y con esto tendríamos una solución, ¿no? Y podremos aproximar el valor de y. Está aquí en función de y. Tenemos la solución al problema. Lo que espero encontrar en el curso a medida que vamos avanzando es que podemos resolver a través de métodos y hacer nuestros algoritmos en la computadora para desarrollar integrales, ecuaciones diferenciales, ¿no? Con operaciones aritméticas menos complejas de lo que está. Y también para diseñar métodos que nos ayuden a aproximar de manera más eficiente los cálculos. Y con ello poder solucionar problemas matemáticos en la cual nos podrían venir más adelante en la carrera. Y con ello, más adelante también en el curso, llegar a los temas, ¿no? Como resolver un sistema de ecuación lineal, no lineal, con raíces reales complejas, un método de integración, ¿no? Como desarrollar, ¿no? Como resolver algunos integrales, ¿no? Que a simple vista, en los anteriores cursos, como hemos visto cálculo integral, o a veces también en cálculo vectorial, se hacen tediosos. Y también, ¿no? La solución de ecuaciones diferenciales, que a veces también me parecen que son muy extensas, ¿no? Y lo que es también los autovalores y los autovectores de una matriz. Todo eso espero poder llevar con usted, profesor. Y que nos pueda guiar también a unos compañeros para poder tomar más métodos, ¿no? Y tener al alcance métodos para la solución de problemas, ¿no? En la ingeniería y en la ciencia. Eso sería todo, doctor. Y un gusto. Hasta luego. Hasta luego.